Con la intención de hacer llegar el arte contemporáneo a los rincones más intrincados de la periferia de la Ciudad de México, llega la quinta edición del programa Moaque en tu Casa, proyecto que pone en acción a jóvenes estudiantes interesados en la difusión del arte en su comunidad. Es un proyecto diseñado desde el Moaque y la UNAM para trabajar con los estudiantes de educación media y superior, concretamente con la Escuela Preparatoria Nacional y con el Colegio de Ciencias Humanidades. La idea no es llevarles la obra nada más a su casa, sino es que ellos participen activamente en la selección de la obra, en los procesos de conservación, que sepan, que platiquen con los curadores, con los conservadores y después también toda la parte de la instalación, son museógrafos profesionales los que van e instalan las obras con los chicos. Xochimilco, Chalco, Iztacalco, Iztapalapa y Nezahualcóyotl son las localidades de las que provienen los participantes, mismos que se encargarán del resguardo, exhibición y divulgación de las piezas en un periodo que va del 15 de febrero al 19 de abril. Principalmente los llevamos a nuestros círculos de amigos y de familiares y gente que conocemos en las colonias, debido a que la situación de la seguridad es muy difícil, entonces así es como las llevamos y sí realizamos propaganda de mano y por redes sociales en nuestros amigos y en nuestras escuelas. Los Granos de Sofía, Delirium, Algarabía, Neoguarachas, Inzóchitel, Incuícatl y Calígula son los nombres de los equipos seleccionados en esta edición del proyecto en los que participan seis artistas. Hace una lista corta y después se sacan a los artistas elegidos, dependiendo del número de equipos que haya. En este caso van a ser seis, entonces hay seis artistas. Gente como Maris Bustamante, Armando Cristeto o Néstor Quiñones, Edgar Olayrneta, que son de los de este año. Y ahora que viene el propedéutico, los chicos van a escoger la obra en función de las seis que hay disponibles. Para Noticias 22, Fernando Salinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!